Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video mas Para mi canal Antes de nada, bueno nosotros vamos a proseguir con nuestra aventura Que antes de nada quiero ver Vale, ahí Vale, esta full de vida así que perfecto Ya podemos capturar así que el primer pokemon que nos salga es el primer pokemon De ruta y vamos a ver Que pokemon es, antes de nada deciros que Si, dije que Que iba Pues a A subir video cada dos Días y no he podido subir video este fin de semana Porque he estado muy ocupado Entre comillas, entre comillas me refiero A que he tenido Que hacer muchas cosas Y por eso no he podido grabar porque me he estado Levantando muy muy tarde por Por culpa de Otras cosas Así que nada Lo siento mucho Este video lo estaréis viendo pues supongo que el martes Así que Pues yo que se Pues a ver Vamos a poner Como hemos capturado al este Que lo he capturado así sin decir nada Es un pidgey Me Tendremos un pidgeot Que es Bué Así que Bueno no se Y Eso Aquí es atardecer No se porque la verdad Pero bueno Whatever Y Que eso Que lo siento mucho Este capítulo lo estaréis viendo el martes Intentaré ahora ya Así que a partir de ahora Pues empezar a subir videos Asiduamente Porque si Porque empieza Aparte Hablando del LOL Empieza el MSI Y pues Voy a hacer un video sobre eso Que aparte lo tendré que subir En nada Porque el MSI empieza este viernes Y pues nada Eso Eso que nos llevamos Que a ver Vamos a Ciudad Cerezo Y ya nos tenemos ir Ya nos tenemos que ir para Pues a vivir aventuras Y todas esas cosas Y nada Vamos con ello Tenemos que ir hacia Ciudad Ciudad ahora mismo no se como se llama Y bueno mira Como Como ya sabemos Pues podemos comprar Creo que dije Cinco Cinco por 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 como se dice Por 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 tienda Pokémon Así que vamos a comprar Como ya tengo Un Un Como se llama de estos Un Antídoto Vamos a comprar cuatro El Para el irme la suda Y Un antídoto Perfecto Y así tenemos dos Y cuatro porciones Así que de puta madre Las tendremos que usar con cuidado Con cuidado Con mucho cuidado Así que Oh mira un Poliwad Vamos a huir de los Poliwad Porque Porque Nos pueden joder vivos Y a ver Se debería pasar No Tenemos que pasar por aquí Vale Este tío quiere luchar No creo no Todo el mundo se le vierte luchando Sí Vale Contra este sí habrá que luchar A menos que Lo evada Oh Esto es nueva ruta Vale Y soy gilipollas Porque Al Pokémon que debemos atrapar En esta ruta Es Poliwad Que nos viene de puta madre La verdad Pero hay que atraparle Así que Antes de nada Vamos a volver A por él A ver Saltaré hasta que Lo encuentre Y vale Aquí tenemos al Poliwad Nivel 4 Puf Vamos a pantalla humo Para bajarle la precisión Pero muchísimo Para que no nos dé Ni un puto burbuja Vale Attack Missed Vamos a hacerle un cuarto Fuf Joder Y con eso ya deberíamos Estar a salvo Vale Perfecto Placaje Otro Eeeh No 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 Vale Bueno Vale Perfecto Y vamos A atraparlo Vale Usamos la Pokéball Pokéball Y vamos a ver Si se atrapa Estoy mirando En los comentarios Del vídeo Perdón Si no miro para acá Porque no estoy acostumbrado A tener la cámara tan alto Y Lo que quiero mirar Es Eeeh A ver Vale Vale Perfecto Pues No le he contestado Al este Porque este fin de semana No he tenido tiempo Para nada Pero Como me ha ayudado Bastante Y me ha dado Buenos consejos Y Gracias En parte a él Ha sido Pues Al que he empezado Con esta serie Pues Le pongo Sumote Que ahí lo tiene Vamos a curarnos Y Proseguimos Nuestra aventura Vale Perfecto Tenemos un Poliwax con Burbuja Que está Muy bien Muy bien Para El tiempo En el que estamos Ahora mismo En el juego Y Debería Entrenar Tanto a Poyete Como a James Pero En este Mismo Momento No Podemos Porque Bueno Voy a Intentarlo Aunque no sé Que ataques Tiene Poyete A ver Perdí Así que Debo entrenar Más Espera Pareces Débil Lucha Conmigo Vale Pues Vamos a Luchar Contra Este John Gunster Joy Hostia Un rato Al nivel 7 Uff Vale Pues No he debido Vale Vamos con Placaje Placaje Ataque rápido Hostia Vale Placaje Placaje No 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 Uff Vamos No Por qué Vale No Qué hago Vamos a Utilizar Una poción Porque Nos va a venir Bien Para Todo el combate Vamos No sé Cuánto Pocamón Tiene Supongo Que tendrá Uno Si no me equivoco 58 Vale Nivel 4 Perfecto Y 34 Experiencia Ha estado Bien Vale Pues Joder Ya hemos tenido Que gastar Una puta Poción Así que No me la voy a jugar Más Vale Eres entrenador Luchemos Entonces Otro John Gunster Bueno Este se llama Joven Michael O Michael Vale Nivel 8 No mierda Está otra vez Este gilipollas Vale Pues vamos a tener Que utilizar Más de una poción Me da O bien Ha fallado Látigo Bueno Placaje Joder 7ps Látigo Debo matarle Con este Joder Vale Sube a nivel 5 Aprende a atacar arena Pues vaya puta mierda Ya podría tener algún ataque normal Un widel Joder Lo bien que me vendría ahora Un picotazo O algún ataque así Nivel 9 Encima Joder Tenemos que utilizar una poción Disparo de mora Bueno Pero recordemos Que no me envenene Por favor Que no me envenene Es que sé que me va a envenenar Lo he dicho Lo he dicho Vale Eh Atacamos No 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 Vale 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 Los problemas de estado Si que los podemos curar Fuera de combate Porque creo que están las normas Si no están las normas Me he olvidado de ello La verdad Pero Cualquier lo que veáis por ahí Los problemas de estado Vamos El antídoto Que es lo único que jode a los Pokémon Se puede curar fuera de esto Y hemos perdido mucho Hemos perdido mucho Porque en dos putos combates de mierda Nos hemos quedado con dos pociones Y un antídoto De 4 y 2 que teníamos Vamos Que hemos gastado la mitad De nuestro inventario Y vamos Esta quiere luchar No no Esta no quería luchar No soy entrenadora Pero como mires aún a los ojos A luchar Vale pues Eh Vamos a luchar Contra este Me encantan los bichos Vale Cazabichos Martín Con un Weedle Nivel 9 Joder Están super leveleados Los putos Pokémon aquí Y encima yo Estoy contra Verás Me han envenenado otra vez Estas flipollas Eh Uf Menos mal Ven Nivel 11 Ya aprende ascuas No aprende ascuas todavía Pero tío Que cojones es esto A que puto nivel aprende ascuas No sé a que nivel Debería aprender ascuas Pero por lo que tengo entendido Ya debería Tener aprendido ascuas Joder Nada vamos a cambiar mejor Eh Apoyete Porque está mal leveleado Más que nada Placaje Y a tomar por el culo Nivel 10 Tío Nivel 10 Vale Joder Joder los problemas Que nos están dando Solo 3 Pokémon Y tú luchas ¿Sabes qué? Hoy hace un día genial Te voy a regalar un pequeño presente Oh Un ultraval Joder puta madre ¿Eh? Mi nombre es Zane Y voy a ser Un maestro Pokémon Vamos a luchar ¿Eh? Entrenador Zane ¿Quién cojones eres tío? Un Porygon ¿Quién cojones es Zane? Ah No sé Vamos con placaje Vale Crítico Perfecto Dos niveles Por encima estoy Así que Not bad Vale Mientras eso A la velocidad A mí me la suda Conversión Psíquico Me la suda Porque ahora Has perdido El staff a favor De placaje Y Te vas a joder Hostia Pues eso Si que me ha jodido Aunque bueno Sigue Ha seguido Perdiendo El staff a favor Así que Nivel 12 Venga Dime que aprendes Ascuas Por favor Te lo pido Bien Al fin tío Un ataque Wow Que paliza No puedo creer Que haya perdido Después de todo El entrenamiento Que he hecho No me has dicho Tu nombre Chimi Encantado Tengo que seguir Mi camino Hasta la próxima Chimi Y se va para abajo No lo entiendo Yo lo que quería mirar Es esto Aquí fast Y vamos a salir De aquí Y otra vez Nos tenemos que ir a Curar por el puto Zane de los cojones Tío Al menos ya tengo Ascuas Algo que nos llevamos No se que nos encontré Oh ruta del entayuno Así que aquí podemos Atrapar pokemon Vamos a ver Que pokemon nos sale Y primer pokemon De ruta Que es Un hut hut Nivel 6 Hostia Vale Placaje Vamos a ver Si lo podemos Capturar así Un hut hut La verdad es Que No me mola demasiado Porque ya tengo A pitjot Bueno a pitjot A pitjit A apoyete Hostia Igualmente Aunque Le Le derrotemos Eh Ascuas Y va a morir Seguro Oh Vale quemado Perfecto Ahora Se quemará Y nos viene De puta madre Vamos con Una pokeball Y bueno Es un hut hut A nivel 6 Que quieras o no Nos viene Bien en teoría Ya le hemos atrapado Perfecto Vamos al apokedex Y vamos a ponerle Un mote A este A este hut hut Que No se si se escribe así Creo que si Pero le voy a poner Head Wit Que la verdad Esto no es Head Supongo que será así Head wit Que bueno Se va a quedar así Con ese nombre Y quiero ver Como va 18 veces Me Y que cojones Es esto Eh Cueva oscura Vale ahí podemos Atrapar otro pokemon Poción De puta madre Y Ostia Voy a Coger Esta pokeball Perfecto Hemos encontrado Una pokeball Y este tío Me enseña algo ¿No? He caminado mucho Y estoy cansado Voy a echarme Una siesta Si fuese un pokemon Sería fácil Atraparme Pues me da igual La verdad Pero vale No tenemos que pasar por aquí Y No es nueva ruta Porque ya he capturado aquí Estos entrenadores Los vamos a dejar Para luego Y vamos a entrar Aquí Porque necesito curar Echando hostias Pero echando hostias Y mira Ciudad malva Perfecto Y aquí en el agua En cuanto Consigamos Surf O lo que sea Nos apuntamos Que aquí Podemos atrapar pokemon Porque si no Me equivoco En efecto Aquí hay agua Y está lloviendo Así que es una putada Por lo que sea Aquí nos intercambian Un pokemon Que no se cual es Un pokemon intercambiado Crece mucho mas rapido Pero si no tienes Suficientes medallas No te obedecerá Vale Creo que es este El que lo cambia Estoy buscando un Vespera ¿Lo cambiarías por mi Sider? Pues no hijo Oh vale Y supongo que Ese Sider Sería ya directamente Un 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 Scizor Si no me equivoco Porque imagino Que vendrá Con el Revestimiento metálico Eh A ver Se dice que hay fantasmas En la torre Vesprout A lo mejor hay un Vesprout Ahí Pero quien sabe Y podemos tener Hay un tal Domi Bat En Endrino Que ofrece cualquier pokemon Por un Chai Zarsaini Si te interesa Mmm Domi Bat Buen tío Buen tío Ganarte sería mi primer paso Para llegar a la liga pokemon Pues estaría muy bien No se que pokemon Dará Pero Oh pues nos viene De puta madre esto Asquatch Burbuja Super effective Burbuja Ostia Ostia Vale vamos con explotaro Bruñido Joder pues Eso nos jode Adenazo Encima va a recuperar PS Cabrón Vale También me han dicho Que Que debería ir cogiendo Las vallas Y las orange berry Y eso Espera Oh pues mira Tampoco no En serio Me está tocando los huevos Con bajarme En serio Tío Me está tocando los huevos Este gilipollas Vamos a la guarra Pero a la guarrísima Te voy a dejar sin No se como se llama Akura si Me sale solo ese nombre Pero te lo juro No me vas a dar Ni un puto ataque Ala Ya empezamos Esto es la guarrísima Voy Voy a saltar esto Hasta que Vale ya no puede bajar más Es que se lo voy a bajar Hasta que no pueda más Vale ya no puede ir más abajo Vamos con placaje Placaje A la tomar Hostia Es jugársela Pero bueno Como no va a hacer Ningún ataque Imagino Porque no va a poder Voy a cambiar a pollete Vale Ha fallado Placaje Y a la tomar Por el culo Vale perfecto Nivel 5 James Pollete 47 Punto de experiencia Y explotado 33 Un Pidgey Eh Fuf Fuf Me voy a aguantar con Contigo Hostia Pues no No me voy a aguantar contigo Joder 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 Tornado Vale Voy a usar a Headwhip Para curar A explotaro Vale 10 Nivel 8 Bueno Y como Explotaro Tiene suficiente Veamos Vale Tiene suficiente Vida Pues Asquash Perfecto Los tornados ya no me hacen tanto daño Otro Asquash Y fuera Perfecto Pollete nivel 8 Y porque no ha aprendido Un Machop Es que no ha aprendido Tornado ni nada Veamos Que ataques tienes tú Nada Nada Y nada Vamos a tener que continuar con Machop Nivel 10 Tío Me la voy a jugar Un solo ataque Vale Malicioso No me la quiero jugar Vale Poco energía Asquash Malicioso otra vez Sé que no me va a hacer un Vale Encima Me ha venido perfectamente que se quemase Vale Perfecto 117 puntos de experiencia Vete a tomar por el culo Gilipollas Pero vete a tomar por el culo Vale Creo que ha habido un problema Y que durante parte del combate No se ha estado viendo la cámara Lo siento mucho Lo siento mucho Y Es que Estaba tan concentrado en el combate Que no me he dado cuenta De que se haya parado la grabación de la cámara Así que Nada Pues No No ha pasado nada Me habéis escuchado Que Es lo de menos Que Bueno Es lo de más De vez en cuando Hay que Y Por lo que parece Está siendo muy difícil esto Vamos a luchar contra este Que Bueno Tengo Tengo a explotar Así que Caterpie Hostia Que está por igual Bueno Da igual Contra esto me da igual Porque no me van a hacer nada Teniendo asquash No me van a hacer nada Vale Nivel 6 para James Perfecto Caterpie Vamos a sacar otra vez a James O James No sé Me gusta más James Mola más Encima Hacemos alusión un poquito al anime Así que No está mal No está mal Vale Nivel 7 Perfecto Hypnosis Interesante 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 Cuanto menos Vale Si Has perdido Tío Y Vamos a ir a la cueva oscura Un Pokémon nuevo Y el primer Pokémon de aquí Es un Un puto Zubat de mierda Mierda Bueno Da igual Joder Hypnosis Venga Dorme Anda Vale Perfecto Encima tenemos Hypnosis ahora Burbuja Y es un puto Zubat Tío Un puto Zubat Un puto Zubat Vale Vale Se ha despertado otra vez de Hypnosis Perfecto Nos viene de puta madre la Hypnosis La verdad Para qué engañarnos Vale No hagas crítico Vale Perfecto Y Cuántos Pokémon nos quedan Nos quedan dos Pokémon El Obtener Pokémon no se Bueno Eh Está claro que no se cuenta Porque Porque A ver Son Pokémon No son objetos curativos Hemos capturado este Zubat Perfecto Nos viene de puta madre Y vamos a darle un moti a este Zubat Capturado Que le vamos a poner Ni más ni menos que Pues no sé Mira Como todavía no le he puesto Ricardo a ningún Pokémon de la serie Para tenerle un poquito Bueno Para tenerle algo de cariño A este A esta puta mierda de Pokémon Vamos a ponerle a Ricardo Hombre Porque así le tenemos algo de cariño Perfecto Y podemos comprar Bye Eh Vamos a comprar pociones Y estoy por comprar cinco Porque antídotos ahora mismo No me van a hacer falta Así que sí Vamos a comprar cinco Perfecto Tenemos cinco pociones Que las vamos a tener que aprovechar Muy bien No las debería comprar ahora No las debería de haber comprado ahora Pero bueno Torre Bellsprout A ver Dicen que el Bellsprout de 100 metros Al morir se convirtió en el Pilar De esta torre Si pues nada El Pilar ha dejado de balancearse Vale Eh No luchas Si llegas al último piso Tendrás una MO Y tú A ver Eh ¿Qué me dices tú? Joder La torre Bellsprout es un antiguo lugar de entrenamiento Vale Pues Eh Aquí podemos atrapar Pokémon ¿no? Hostia Cuanto más luchemos Más fuertes nos volvemos Joder Qué inteligente eres Tío Pensador Bob Joder Se nota que eres un pensador Vale Vamos con Asquas Vale Si son Bellsprout Pues de puta madre Nivel 13 Otro Bellsprout Nada Vamos a continuar Perfecto Y Quiero evolucionarle cuanto antes A este 107 Joder Vale Y Aquí se supone que Hay Pokémon No Vale Si Y es Un Rattata Joder Ya nos podría haber salido un Bellsprout Tío Eh Pues nada Placaje Al menos está a nivel 7 Quieras o no Vale Perfecto Se nos ha quedado Perfecto Y vamos a Capturar O intentar capturar A este pequeño Rattata Uno Dos Tres Perfecto Gocha Vale Rattata Vamos a ponerle un nickname Y como no se me ocurre ningún nombre Que hablando de eso Si queréis que os ponga un nombre Un mote en la serie Lo único que tenéis que hacer es dejarlo en comentarios Y yo lo hago Perfectamente No Vamos a ponerle Rattkit Porque si Porque es el único mote que se me ha ocurrido Vale Si cuanto antes Subamos de nivel Y Y evolucionemos a nuestro explotaro Va a ser mucho mejor Vale Bellsprout Parece que todo para tener Bellsprout Bellsprout Así que nos viene puta madre 14 Bellsprout Eh Podemos sacar aquí a cualquiera Pero Voy a sacar a Poyete Placaje Desarrollo Me da igual Rattigo cepa Hostia Desarrollo Y Otro placaje Ala Perfecto 147 Muy bien Nivel 9 Tornado Perfecto Así que ahora va a ser muy fácil Ya Ala Vale Me da igual Porque Hostia Se ha quedado un PS Tío Un puto PS Vale 186 Nivel 10 Perfecto Vale Y explotaro Y se envolvin Creo que No se si dejarlo aquí O ya O ya Dejarlo aquí Con la evolución De Explotaro O Pasarnos la torre véspera O de mañana Vamos directamente a Yo creo que si Vale Aquí lava Y si Vamos a dejar Por aquí El vídeo Así que Nada Como ya sabéis Si os ha gustado Un like Un favorito Un comentario Y todas esas cosas Que se suele decir Pues se agradecen Sin más Yo aquí me despido No sin antes deciros Que Que yo soy Chimi Que muchísimas gracias Por todo Que también os podéis suscribir Al canal Si todavía no lo habéis hecho Para más vídeos así Que Volvemos al canal Ya lo dije en el primer episodio Pero Vamos a volver A subir vídeos Muchísimos Intentaré que sean Muy buenos O Que El tema Sea interesante Así que Sin más Como ya he dicho Yo soy Chimi Muchísimas gracias Por verme Y hasta pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video.